Bien amigos, en un capítulo más de corrupción, bueno, pues ahora Andorra reabre el caso por blanqueo contra el expresidente del PRI, Beltrones, y su hija senadora, por cierto. Pues bueno, pues si es un juez europeo, le citó a declarar por videoconferencia Silvana Beltrones ocultó 10.4 millones de, en 2009, en la banca privada de Andorra. Una situación bastante grave, amigos, de lo que está ocurriendo por allá en España. Pero sí, la justicia de Andorra, pues ha reabierto la causa por blanqueo de capitales contra Malio Fabio Beltrones, expresidente del PRI, que ya había dicho, pues ya, ya la hice, ya la libré. Pues no, ¿verdad? Ahora viene, no me cuenta, se reabre este caso. Y bueno, pues esta figura de las más relevantes de la política mexicana, además de su hija Silvana Beltrones, senadora de la formación tricolor, pues si un juez del pequeño país acaba de citar a declarar a ambos y como investigados, sí, como investigados según las pesquisas secretas a las que ha tenido acceso el medio del país, que es quien relata esta información, que da a conocer, obviamente el medio del país es español. Y bueno, el magistrado Joan Carles Moinat, de la sección especializada de Andorra, remitió el pasado marzo una comisión rogatoria petición de ayuda judicial a las autoridades mexicanas en la que solicita la declaración por videoconferencia de Beltrones y de su hija única. La senadora ocultó 10.4 millones de dólares en Andorra entre 2009 y 2010, cuando el país pirenaico estaba blindado por el secreto bancario, tal y como reveló ese medio el país. La dirigente ingresó esta suma cuando tenía 26 años, no ocupaba ningún cargo público y su padre, pues era el poderoso coordinador de los PRIistas en el Senado. Y bueno, pues fíjense ustedes que el caso Sonora, también como habremos de recordar, este caso, caso Sonora, que bueno, es como se conocen las pesquisas en alusión al Estado mexicano, al Estado de Sonora, ¿verdad?, del que fue al fuego gobernador Beltrones, padre entre 1991 y 1997, del que su hija es representante en la Cámara Alta, se inició en julio del 2015 con la imputación del expresidente del PRI y de la senadora. La causa fue sobreseída y, bueno, provisionalmente por la justicia del Principado, el 18 de octubre del 2018, después de que la Fiscalía Mexicana, entonces conocida como la PGR, todavía era PGR cuando ese asunto ya estaba sobre la mesa, elaborara un informe de nuevo ejercicio de la acción penal y sobre los investigados. El documento sostenía que el delito fiscal de Silvana Beltrones, de 40 años, había para escrito, pero bueno, durante el mandato del expresidente PRI, Stanrique Peña Nieto, la Fiscalía utilizó la estrategia de la NEAP para lograr el sobreseimiento provisional de varias causas en Andorra contra personalidades cercanas a la formación tricolor, sí, a la formación tricolor como el abogado de Peña Nieto, que fue Juan Ramón Collado, que es uno de los temas también que hemos platicado ya en anteriores ocasiones, que movió 120 millones de dólares en el Principado. La treta consistió en abrir una investigación en México que validaba el origen del dinero para después remitir un informe a la justicia de Andorra y obligar a sus jueces a archivar la investigación. El Código Penal Andorrano no contempla condenar por blanqueo de capitales si no existe un delito precedente. Y bueno, la Fiscalía General de México, la FGR, investiga también a Beltrones y a su hija por presuntas irregularidades relacionadas con las mismas cuentas andorranas. Y bueno, pues ahí está, amigos, cuando queremos hablar de estos políticos y todo lo que han hecho, y cuando hablábamos también del tema de cómo no se quiere unir MC y quién pensaría en unirse a esos partidos, porque sabemos que hay pura corrupción, pues ahí está el asunto. Les puse nada más un poquito de la investigación completa que pueden leer en ese diario, amigos, o pueden checar también en internet, pero pues al final de cuentas estamos hablando de esta corrupción que no para y son casos que también no se han dado a conocer todos, todos los detalles, pero ahí está, ahí está caminando este asunto de Andorra, del tema de Juan Collado, de Peña Nieto, y también en este caso acá Beltrones y su hija en este asunto de corrupción.